Cada que veo a un streamer me hago la misma pregunta, ¿se limpiará sentado o parado? Y como sé que no soy la única, decidí donarle a streamers para resolver esta duda. Como en el video anterior les dije que si llegaba a 100.000 visitas iba a ser una segunda parte, para la tercera parte vamos por el doble y también por el doble de dinero. Así que no te olvides de suscribirte porque si no te voy a dejar en las putas de hecho. Mentiras, te quiero mucho, gracias por apoyar mis videitos. ¿Cómo empezamos esto, chavos? ¿Quién no? A ver, que voy a empezar el streamer. ¡Eh, Ancy! ¡Hola, Ancy-chan! Hoy que no me preguntaba si te limpiabas parado o sentado. ¡Obviamente! ¿Sentado, güey? ¿Cómo chingados te vas a limpiar la cola parado? O sea, las nalgas se te meten, hermano. Tú estás cagando. Ya, terminas de zurrar. Así, ¿no? Mientras ves TikToks. Es que las piernas se me duermen bien cabrón. Entonces, ¿cómo me voy a parar, güey? Me paro y me caigo a la chingada. No me puedo parar, güey. Entonces, ¿cómo lo hago? Como una persona normal, levanta el culito, así la nalguita y... ¿Ves tu caca? Dices, no, mami, es cagué verde. Te sube los pantalones y chingas tu madre. A ver, más TikToks. Pero te lavas las manitas, obviamente. Ancy, espero que te haya servido esa respuesta. Gracias, Ken, dos, tres. No pasa nada, no pasa nada. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Pipipum! Hola, Pai. Me preguntaba si te limpiabas parado o sentado. Es para un videíto. A ver, yo me limpio sentado y es porque... Digamos que esto es tu culo, ¿no? Bueno, esto. Esto es tu culo. Cuando tú estás sentado, tu culo está abierto. Entonces, toda la mierda se queda ahí. Tú la limpias bien cuando estás sentado. Cuando te paras, los músculos de tu culo se cierran. Eso hace que el puro culo aplasta la mierda. Entonces, te barras más. Ahí está la explicación. Se debe de limpiar sentado. Necesito encontrar a alguien. Alguien que se limpie parado para que haga diferencia. A Ponion. ¿Alguien más? ¡Ay, miren la cara! ¡Mírenle la carita! ¡Qué herida! ¡Hola! Si te limpiabas parada o sentada, es para un videíto. Ah, bueno, pues miren. No sé, yo no tengo la fortuna de tener bisbet, ¿verdad? Como muchos tienen, ¿verdad? Así que, pues, básicamente yo lo que hago, pues es... Primero me limpio, así. Bueno, agarro el papel. Cuatro cuadritos, cinco cuadritos. De repente, y ahora sí. ¡Shh! ¡Námonos! Y luego doblas el papelito. ¡Pero preparado o sentada! ¿Pero parada o sentada? Pues sí, todo es sentada. Todo es sentada. ¡Pero alguien limpiase parado, por favor! Vita Celestia, vaya y mete un pepino. Entonces, a mí déjenme en paz, no me joda. Jolidita. Tres me preguntaba si te limpiabas parada o sentada. Yo me limpio sentada. Porque, como tienes el culo abierto... ¿Por qué todos dicen lo mismo? ¿Por qué todos se explican así de... Mira, esto filosóficamente tiene un significado muy profundo. Muy, muy profundo. Carrera. ¡Sin filtro! ¡Quiero la concha de tu madre! Esperemos que se desocupe un poco más carrera. Pero, ¿por qué todos están ocupados? Vamos a ver al abuelo. ¿Qué pasa? Hola, abuelo. Me preguntaba si te limpiabas parado o sentado. ¡No! No me limpio. Continuando el tema. Depende. Si estoy en el trabajo, parado. Porque las cabinas de mi trabajo, de los baños de mi trabajo, tienen hendijas. Y se alcanza a ver si en mi casa, sentado. Datos curiosos. Es necesario. ¿Cómo íbamos? ¿Dos sentados? Vamos, cuatro. ¡Ay, el editor sabrá, editor. Te quiero mucho. No sé cuánto va. Papita es mi tuber. ¡Hola, Mario! Sí. Hola, papita. Me preguntaba si te limpiabas parado o sentada. Es para mí. Antes de responder esa pregunta, te dedico a la frase que tengo aquí arriba en mi cabeza. Quiero hacer pedo para tronar. Bueno, yo me limpio. Me limpio sentada. No, no escuches eso. No escuches eso. No, no escuches eso. Nadie escucha eso. No, todo, no. ¡Me violen! ¡Me violen! Esa es la respuesta a la pregunta. Voy a dejarlo así. Y no sé lo que pasa. Yo me voy de acá. Gracias. Anishchan por los mil bits. Dice, Oli, Carla, me preguntaba si te limpiabas parado o sentado. Yo uso bidet y me limpio sentado, creo. O semi sentado. No sé. Espero lo incomodar. Oli, ¿por qué me parece que me limpiabas parado o sentado? Espero lo incomodar. No, no te preocupes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo así limpiar? ¿Con qué te refieres con limpiar? ¡Ah! Cuando termino. ¡Ah! Sentada. Limpiarse parado no es de gente normal. Sin ofender. Sin ofender. Eso es de psicópata. A ver. Oli, Apple. 3 me preguntaba si te limpiabas parada o sentada. Es para un bidet y tu espero no incomodar uno. Que si me limpio parada, sentada, pues sentada, ¿no? Uno se mueve y se limpia. ¿Quién se para? No, horrible. Horrible pararse. O sea, ¿te imaginas pararte y limpiar de las bombas? Necesito encontrar psicópatas. ¿Quién creen que serás psicópatas? Esperen, no le vamos a preguntar a Yanny. Me preguntaba si te limpiabas parada o sentada. Espero no incomodar. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿haces popó? ¡Ah! ¡No, no! Las manitas y no nos hacemos popó. De hecho, antes de que hablas. Necesito. Me limpio. ¡Ay, es que no sé! Yo me limpio sentada. Pues así es más fácil. Te limpias bien. Te limpias parada, casi no te limpia. Y pues guácala. O es necesario. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues ya respondí. Fernanda Shado. A ver. Es su mamula. Le voy a decir. Es su mamula. Para que suene bonito. ¡Ahí está! Vamos. ¡Anzi! Muchas gracias por los 100 bits. Oliver, tres me preguntaba si te limpiabas parada o sentada. Es para un video y dos, pero no es incómoda. No, claro que no es incómoda. No es necesario responder tampoco uno. ¿Cómo me limpio? Pues sentada. Siento que parada es muy extraño. O sea, te vas a limpiar. Te levantas. O sea, sentada está bien, pero cuando te paras, creo que te la metes más para adentro. Es muy duro. Yo creo que ya me arrepentí de la pregunta. Yo quiero preguntarles a Locochon. Oli Locochon me preguntaba si te limpiabas parado o sentado. Haz las basadas. Cuando suelo terminar echado, la verdad. Para no manchar. Es que depende bastante, ¿sabes? Por ejemplo, hace dos años... ¿Por qué tú eres respondente filosóficamente? Sí, claro. Sí. ¡Eso no! ¡Ah, el baño! ¡Ah! No, yo sentado. ¿De qué estaba hablando? Yo sentado. Esta bestia de Spider-Man, la ridícula. ¿De qué estaba hablando? Gracias, Andy, por... ¿De qué estabas hablando? Ay, quiero ser muy bien. Hola, Amy. Me preguntaba si te quisieras parar sentado. Espera un video. Acostado, acostado. Una buena forma, es una forma nueva, ¿no? Es un poco... Ya la cagué. Espérame, así, Chan. A ver, es que depende mucho del contexto, güey. Has intentado limpiarte acostado. ¡Puta madre! No la estoy cagando yo, güey. No se escucha. ¿Cómo que no se escucha? Ah, espérame. Yo me limpio acostado, acostado. Es una experiencia maravillosa, la verdad. Es como... El papel toca el sphincter, güey. Se siente como si estuvieras en otro pedo, ¿no? En otro mundo. Te recomiendo. Es una experiencia súper recomendada. Christian World. Christian, me preguntaba si te limpiabas parado o sentado. Es para un videito, espero no incomodar xdxdxdxdxdxdxdxdxdxd1. Bueno, me limpié parado por mucho tiempo, hasta que entendí que limpiarme sentado es como el peak performance de la limpiada de raya humana. Sinceramente. El... Te lo digo en serio, totalmente en serio. Porque tu voto está como perfecto Para limpiar Cuando te parás como que se juntas Dime que soy lindo ¡Cállate de verdad que estoy hablando! Así que es mejor sentado Totalmente Yo creo que esto es un empate Claramente esto está súper empatado Necesitamos una persona Que nos ayude a desempatar, ¿verdad? Me gusta Yo quiero que Ari desempaté Porque esta pregunta es la más reñida Que hemos hecho hasta ahora Por si se quiere ir yendo Bye, te quiero Yo también los quiero Vale, pues a empezar Alondra0922 DJ Juan Dex no eres por la sub Así chan, a la madre ¿Qué pedo con esos 5.000 vitazos? Me limpio parada, corazón Muchas gracias por tu pregunta Me limpio las 5.000 vitazos Y Jespy, gracias por los 5.000 vitazos Marbelita, gracias por los 7 meses Joseba, gracias por los 9 meses Chafi, les amo, gracias por los 5.000 vitazos Chicos, aprovechando que quedamos como los más... ¡Wey! ¡Es como épico! ¡Celyn te ha parado! Lo logramos, chavos La espera valió la pena Bueno, ahora sí, chavos Mis días de YouTube Ya bye, YouTube Hala, who, I hope no logramos Por favor Chau E go Un Doctor Chau 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 ¡Gracias!